Hola, ¿habéis venido otra vez a relajaros a mi canal? Pues bien, porque resulta que en el vídeo de hoy traigo un tema muy especial y muy curioso también. Como algunos sabréis, el ASMR es una propiedad casi implícita en el entorno audiovisual. Vídeos, películas, incluso el simple susurro puede dar lugar al cosquilleo que produce el ASMR. Pero resulta que no es una propiedad exclusiva del todo, sino que también puede encontrarse en el ámbito de la escritura. Es decir, algunas características de los libros escritos hacen que te imaginas las correctamente. Se produzca el cosquilleo correspondiente, dada la descripción del libro. Dado que algunos de estos puede resultar bastante raro, he traído algunos libros aquí, un par de libros que pueden demostrarlo. Voy a hablar despacito porque si no, os vais a acelerar. Y si os aceleráis, el vídeo está produciendo un efecto completamente contrario al que yo quiero producir. Pues bien, como decía, he traído un par de libros que contienen diversos fragmentos que pueden conllevar al cosquilleo correspondiente que otorga el ASMR. Vamos a empezar, ¿os parece? Estaba pensando seguir un orden cronológico, pero... No, sencillamente accederé primero al libro que tengo más a mano. Bien, el libro que tengo más a mano es este, Harry Potter y la Orden del Fénix. Leeré el pasaje correspondiente, que se encuentra en el capítulo 7, el Ministerio de Magia, página 131, justo antes del capítulo de La Vista. En este capítulo, Harry Potter es llamado al Ministerio de Magia por haber convocado un Patronus, supuestamente sin permiso y sin justificar, en presencia de un Magel. Con lo cual es obligado a ir a juicio. Vamos a ver... Aquí está. Como sabréis, el ASMR se provoca por, bien digamos, la atención cercana, muestras de atención cercana, los susurros, o bien la simple tesitura. A veces la tesitura aburrida puede dar lugar al ASMR, puesto que se manipulan objetos. Bien... Aquí está. Había perdido la página. Estoy escoltando a un visitante, dijo el señor Weasley, y señaló a Harry. Acérquese, le ordenó el mago al muchacho con voz de aburrimiento. Harry obedeció, y el hombre levantó una varilla larga y dorada, delgada y flexible como la antena de un coche, y se la pasó a Harry por delante y por detrás, recorriéndole todo el cuerpo. La varita le gruñó a continuación, el mago de seguridad, tras dejar el instrumento dorado y tender una mano con la palma hacia arriba. Harry se la entregó. El mago la dejó caer sobre un extraño instrumento de latón, que parecía una balanza con un único platillo. El aparato empezó a vibrar, y de una ranura que tenía en la base, salió un estrecho trozo de pergamino. El mago lo arrancó, y leyó lo que había escrito en él. 28 centímetros, núcleo central de pluma de Fénix, 4 años en uso. Correcto. Este fragmento se encuentra en la página 138, 7 páginas después del inicio del capítulo. Y es un fragmento bastante sencillo, pero el hecho de que le pasen a Harry la varilla, es como que te da el cosquilleo. La primera vez que lo leí, me ocurrió. Quizás a vosotros también. El siguiente pasaje del libro, está en un libro que a todos no les va a gustar. No a todos. Pero que encuentro ligeramente relajante. No directamente con ASMR, sino más bien relajante. El libro es Eclipse, de la saga Crepúsculo, escrito por Stephenie Meyer. ¿Stephanie? Qué raro creí que se llamaba Stephanie. Pues bien, el fragmento se encuentra en las páginas 488 y 489. En el capítulo Hielo y Fuego. Puede ser que esta lectura me relajara porque en aquel momento me estaba adormilando. Pero liámoslo. Ya me había templado y me hallaba cómoda dentro del saco de dormir. El cuerpo de Jacob parecía irradiar calor desde todos lados. Quizás también porque me había metido en el interior del saco de su enorme corpachón. Me quité las gotas en dos tirones y presioné los dedos de los pies sobre sus piernas. Dio un respingo, pero después la dio la cabeza para apretar su mejilla cálida contra mi oreja entumecida. Me di cuenta de que la piel de Jacob tenía un olor a madera, almizcleño, que era muy apropiado para el lugar donde nos encontrábamos. Resultaba estupendo. Me pregunté si los Kulen y los Kileute no estaban todo el día con esa monserga del olor, simplemente por puro prejuicio, ya que para mí todos ellos olían de forma magnífica. La tormenta aullaba en el exterior como si fuera un animal atacando la tienda, pero ahora ya no me inquietaba. Jacob estaba a salvo del frío igual que yo. Además, estaba demasiado cansada para preocuparme por nada. Fatigada de estar despierta hasta tan tarde y dolorida por los espasmos musculares. Mi cuerpo se relajó con lentitud mientras me descongelaba, parte por parte, y después se quedó flojo. Jake, musité medio dormida. ¿Puedo preguntarte algo? Son fragmentos bastante breves, pero aún así resultan relajantes. Y ahora, para el último pasaje, volvemos a la saga de Harry Potter. Solo que, dado que no dispongo del libro, que en este caso es La Piedra Filosofal, Harry Potter y la Piedra Filosofal, voy a leerlo en mi tablet, que la tengo aquí mismo. De hecho, sí solía disponer del libro, pero no está en muy buenas condiciones, la verdad. Bien. No pone la página en la que es, ni tampoco el capítulo, pero... Se produce casi al inicio del libro. El libro ocurre cuando el señor Ollivander examina a Harry para ver qué varita puede corresponderle. Extiende tu brazo. Eso es. Midió a Harry del hombro al dedo, luego de la muñeca al codo, del hombro al suelo, de la rodilla a la axila y alrededor de su cabeza. Mientras medía, dijo, cada varita Ollivander tiene un núcleo central de una poderosa sustancia mágica, Harry. Utilizamos pelos de unicornio, plumas de cola de fénix y nervios de corazón de dragón. No hay dos varitas Ollivander iguales como no hay dos unicornios, dragones o aves fénix iguales. Y, por supuesto, nunca obtendrás tan buenos resultados con la varita de otro mago. De pronto, Harry se dio cuenta de que la cinta métrica que en aquel momento le medía entre las fosas nasales lo hacía sola. El señor Ollivander revoloteaba entre los estantes sacando cajas. Este es el último pasaje que voy a leer hoy. Si encuentro más fragmentos relajantes en otros libros, los iré recopilando y los leeré en un vídeo como este. Hasta la próxima.